Estuvimos en la Defensoría del Consumidor llevándole la síntesis de las observaciones que hicimos al recorrer los hipermercados que entraron en el acuerdo de precios cuidados. ¿Cuál es el relevamiento? ¿Qué resultados ha tenido esto? Notamos que ha ido mejorando en una forma muy importante desde que comenzamos todos estos operativos hasta ahora. Sin duda que todavía falta bastante, diríamos que el 80% se cubre, pero hay un 20% que todavía no está. O sea, no hay buena difusión fundamentalmente de los productos que se integran. Entonces, por otro lado hay cosas buenas donde hubo faltante de algún producto, ha sido reemplazado por otro también de primera marca, eso se ha logrado. Lo que vemos es que acá todavía falta la intervención muy fuerte del gobierno de la provincia o del municipio de Neuquén para que haga un acuerdo similar con los mayoristas locales que son los que proveen a todos los negocios de barrio. Entonces, estamos insistiendo en que se pueda hacer ese acuerdo adaptado aquí a la zona con los que faltan entrar en este acuerdo. ¿Esto fue lo que pidieron allí en Defensa del Consumidor? Sí, esto comentamos en Defensa del Consumidor. Nos decía que esto es algo que le corresponde a la Secretaría del Comercio Interior de la Nación. Y nosotros creemos que, por lo menos el municipio, que si tiene que hacer el control bromatológico, por ejemplo, de todos estos negocios, también podría ser un control de precio, dado a que ha sido un acuerdo de partes para evitar que les recaiga esos aumentos en el bolsillo de los ciudadanos.